El deportista extremo José Martínez se impuso en la primera prueba del Mundial de Sandboard, realizado entre el 22 y el 23 de marzo pasados, y espera hacer lo mismo en las tres etapas restantes de dicho circuito, las que se realizarán en lo que resta del año, tanto en el Sahara, Egipto, como en Oregón, Estados Unidos, y en Ica, Perú. Una vez reunido con los miembros del Consejo Municipal, el campeón mundial iquiqueño destacó el apoyo que le brindó el Gobierno Comunal y que se concretó en la entrega de 1.900.000 pesos para que el deportista pudiera cubrir sus gastos de pasajes, estadía y alojamiento en Mexicali, para participar en dicho torneo. Principalmente para agradecer al alcalde y al cuerpo de concejales por el apoyo, ya que ellos me financiaron todo el viaje. Y bueno, además, ya he sabido que siempre han apoyado a los deportistas locales, entonces estamos siempre agradecidos a los deportistas de Iquique por el apoyo del municipio. José Martínez, además, coincidió con la preocupación que ha manifestado el Gobierno Comunal respecto a proteger los monumentos nacionales como el Cerro Dragón, que es una duna urbana la más grande del mundo, y que producto del accionar de inescrupulosos, tiene acumulado cerca de 39.000 toneladas de desperdicios y basuras en sus faldas. Nuestra duna cuenta con el título de ser la duna urbana más grande del mundo, pero yo como iquiqueño tengo la vergüenza de decir que también es la más sucia que he visto. Yo he viajado por varios países en eventos de San Buar, pero tenemos la duna más sucia. Primero que nada, hay tres factores que inciden en esto. Cada persona que durante los últimos 30, 40 años ha subido a la duna, lleva un palito para ayudarse a subir. En mitad del camino se da cuenta que solo le molesta, no le sirve, ahí queda abandonado. También hay el mito de que con un cartón o un cholguán tú te puedes deslizar, cosa que es absolutamente falsa. Entonces cuando la gente ve que el cartón o el cholguán que llevaron no le sirve, también lo dejan ahí. El deportista hizo un llamado a la comunidad para que contribuyan a cuidar el Cerro Dragón, evitando ensuciarlo y también solicitó a las empresas constructoras que eviten dejar escombros en el sector, ya que la Municipalidad de Iquique estima que sacar toda la basura que hay en el lugar demorará al menos tres años. Y la situación más grave es la situación de los escombros que hay, porque la duna esta fue declarada santuario de la naturaleza, pero sin embargo las empresas constructoras, ya sea las grandes constructoras que construyeron edificios y así como las pequeñas constructoras que trabajan a nivel particular, han depositado 39.000 toneladas de escombros en nuestro santuario de la naturaleza. O sea, se debería exigir, y yo hago un llamado a la prensa local para que investiguen y se llegue al fondo de la verdad quiénes fueron las empresas y los responsables de este daño, porque un santuario de naturaleza donde se han depositado 39.000 toneladas de escombros requiere de una reparación y eso tiene un alto costo para el municipio. Ya el municipio elaboró un proyecto que fue aprobado también para limpiar el Cerro Dragón y los proyectos han calculado que tardarán 3 años en retirar estas 39.000 toneladas de escombros. Entonces yo hago un llamado a la comunidad de Iquique y especialmente a los empresarios de tener un poco más de criterio, tener un poco más de valores humanos y más respeto hacia la naturaleza. El campeón mundial de Sandboard se comprometió además a trabajar en conjunto con el municipio y con la Corporación Municipal del Deporte para crear talleres de la especialidad que permitan formar nuevos campeones de deportes extremos para Iquique. Gracias por ver el video.